Los cargamentos de simios son desembarcados en la noche. Tienes que tratar de infiltrarte en uno de ellos. Pero, Armando, yo no... Los simios son importados de ultramar y llegan desnudos. Así que tendrás que deshacerte de esta ropa. Pero no quiero... Debemos tener un plan alternativo. No lo entiendes. Por ahora, el único lugar seguro donde te puedes ocultar... es entre los de tu misma clase. Armando. Armando abraza a César. Se levanta y sube unos escalones. César lo sujeta de la mano. No tardaré en volver. César se queda con los ojos humedecidos. Armando se marcha. Más tarde, el gobernador entrevista a Armando. ¿Y por qué dijo humano? ¿No le parece extraño que otro ser humano lo diga? No dije humano, señor gobernador. Dije inhumano. Malditos bastardos inhumanos. Y por el bendito San Francisco que amaba a todos los animales. Lo dije en serio. Verás, soy dueño de un circo. Ya lo sabemos. Desde hace 20 años. Desde el año en que dos simios que hablaban llegaron a la tierra... y concibieron un hijo cuya supervivencia... pudo haber amenazado el futuro de toda la raza humana. Señor gobernador. Entiendo que ese simio fue asesinado junto con sus padres. Cuando menos eso se creyó, señor McDonald. Sin embargo, desde esta mañana ha estado pensando si asesinaron al mismo bebé. Los simios pudieron cambiar a su bebé con uno robado del zoológico. O tal vez de un circo. Pero señor gobernador, no estará hablando en serio. Hoskins, el cassette, por favor. Hoskins entrega el cassette a McDonald. Este se acerca a un monitor. Esta es una grabación de las recomendaciones que fueron dadas al presidente de los Estados Unidos... por el consejero del comité presidencial. El monitor tiene forma de una pequeña esfera. Reproduce un video. Y nosotros creemos, sin lugar a ninguna duda, que los simios que hablan, Cornelius y Sira, han venido del futuro. Hemos escuchado su testimonio hablado que dentro de dos mil años, sus descendientes habrán exterminado a la raza humana de la faz de la tierra. También sabemos que el simio femenino está encinta. Por lo tanto, esta comisión recomienda que debe evitarse el nacimiento de este nuevo simio. Y que tanto la hembra como el macho deben quedar incapacitados para engendrar a otro ser. Armando sentado se muestra incómodo. Pero señor gobernador, todo zoológico, público o particular fueron registrados por la policía. También todos los circos, incluyendo el niño. Y fue encontrado un pequeño chimpancé. El único chimpancé que ha nacido en un circo ilegalmente se certificó que había nacido un mes, un mes, antes de que llegaran a la tierra los simios de que hablaban. ¿Dónde está ahora? No sé, ya se los dije, lo he buscado por todas partes. Señor Armando, permítame recordarle lo grave de nuestro problema. El gobernador camina por la oficina. Dígame, su circo trabaja principalmente en las provincias, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, sin duda usted no está enterado de la ola de desobediencia, del osado desafío que existe entre los simios sirvientes de nuestras ciudades. Señor gobernador, después de investigar muchas ofensas reportadas, comprobamos que fueron menores. El simio que mataron mientras trataba de huir de la ciudad anoche. ¿Diría usted que su ofensa fue menor, señor McDonald? No diría eso. ¡Agredió físicamente a su propio amo! Pero solo después de lo que debe haber sido una provocación, todo el cuerpo del simio mostraba señales de golpes y lesiones hechas por una golpiza. Una golpiza que sin duda merecía. Y solo Dios sabe cuántos simios más son igual que él. Llenos de resentimiento. O esperando. Esperando a un simio con suficiente inteligencia, con suficiente voluntad para guiarlos. Esperando a un simio que sepa pensar. Y que sepa hablar. El gobernador se acerca a Armando. Señor Armando. Él permanece sentado. ¿Su simio ha hablado alguna vez o mostrado señales de articulación en su presencia? Ni en presencia mía. Ni con alguien más. Puede interrogar a mis ayudantes del circo. Eso haremos. Mientras tanto, usted permanecerá bajo nuestra custodia. En el puerto descargan una jaula con dos orangutanes. Un hombre usando un overol gris y gorro negro se aleja de la jaula. Toma unos documentos que están sobre una carpeta y escribe sobre ellos. El hombre está de pie dándole la espalda a la jaula. César desnudo se acerca a la jaula de los orangutanes. Manipula la cerradura intentando abrir la jaula.